Y bien, llegó el momento de irnos a una pausa con las novedades que tiene Sensei. Y a ver, vemos qué nos dice César Tejeira, justamente el exgerente de la sucursal Montecasino. Seguimos hasta el fin de mes con una promoción totalmente tentadora en el sentido de que tenemos una tasa de interés bonificada, es decir que tenemos una tasa de interés muy bonificada, inclusive sobre compras de contado efectivo podemos hacer un 10% de descuento, con tarjeta hacemos un 5% de descuento y la amplia financiación que tiene Sensei en el sentido de que con sus respectivas tarjetas, con las más comercializadas, es decir, visa más alternativa en 12 cuotas sin intereses, por ahí la visa Aorus, por ejemplo, que es la que más cantidad de tarjetas hay por la cantidad de empleados públicos que ahí tiene la provincia, podemos financiar el producto hasta 12 cuotas y con la chance de los 10% de reintegro que te devuelve, valga la redundancia la tarjeta, que hace conveniente la compra y en este momento financiar una compra en 12 cuotas de interés lo hace muy interesante. Y a la vez el crédito personal, como siempre digo, con una tasa muy bonificada, o sea que el valor de las cuotas no son adaptables a cualquier público, es decir, a cualquier persona, a cualquier poder adquisitivo, de cualquiera de los productos que tiene Sensei, que como siempre digo es una amplia gama que va desde el niño hasta el comercio, pasando por distintos productos como siempre hay en Sensei, ¿no es cierto? Como todos bien saben, dentro de Sensei, la gente de Montecasero se encuentra varias opciones para lo que es el hogar, pero también la línea de esparcimiento hoy se hace presente aquí en varios productos. ¿Cuáles son los recomendados para esta época del año? Ya se viene acercando el calorcito, la gente por ahí le gusta hacer deportes, ¿cuáles son las opciones que encuentra en Sensei? Sí, como siempre, o sea, la gente por ahí se acuerda medio tarde de preparar su físico, es decir, cuando se vuelve el verano ya es medio tarde, o sea, tendríamos que hacer todo lo mismo en invierno, ¿cierto? Pero durante, nosotros por ejemplo, para lo que es preparación física, tenemos varios equipos de gimnasia, es decir, los multijim, caminadores elípticos, cintas de correr, bicicletas fijas, bicicletas dentro de esas gamas eléctricas, magnéticas o mecánicas, ¿no es cierto? Y a la vez hemos sumado, por ejemplo, lo que es la línea de camping con los kayaks, que han dado muy buenos resultados, tanto los triples como los individuales, y ahora le sumamos bicicletas de competición, muy buenas bicicletas de competición, de aluminio de 24 cambios con freno a disco, que convengamos que es un deporte que está creciendo rápidamente en Montecasero, a través de gente que hace el famoso bici salud, ¿no es cierto? Que todos conocemos acá, y que hay muy buenas bicicletas, convengamos que los que practican ese deporte tienen muy buenas bicicletas, y ahora Sensei suma eso justamente con unas bicicletas, vuelvo a repetir, con cuadro de aluminio, con freno a disco, con 24 cambios, en 3, 4 modelos muy, muy, muy bonitas. Realmente me sacaste la palabra, son muy lindas, son bicicletas que se van a lucir de la mejor manera. Contanos esta que estamos observando, ¿cuál es el costo? El costo de esta bicicleta, por ejemplo, que estamos observando es una orbea, con caño de aluminio, o sea, la estructura es de aluminio, con suspensión delantera, freno a disco y 24 cambios, es un costo de 9.700 pesos, que eso también, como siempre, te lo vuelvo a repetir, se puede financiar la compra, no necesariamente que tengas el efectivo, ¿no es cierto? Pero es una muy buena bicicleta, livianita, o sea, livianita, por la estructura parece que fuera una bicicleta pesada, pero es muy livianita, y en un precio, convengamos, muy interesante, porque convengamos que cuando uno empieza a practicar en deporte, o sea, de competición, los costos de los productos siempre son elevados, o sea, hay bicicletas que rondan los 20, 30, 40, 50 mil pesos, pero hace a que el deporte sea así, ¿no es cierto? Uno le va exigiendo y por ende tiene que tener un producto bueno, justamente para la alta resistencia, es decir, y este es un muy buen producto y en un precio muy, muy, muy interesante, o sea, 9.700 pesos es un precio muy, muy, muy interesante. César, nos encontramos con casos de niños que todavía están pidiendo su regalo, porque dicen, no terminó el mes del niño, aquí en Sensei, ¿hay regalos para los chicos? Aún quedan, sí, sí, el gran boom, boom, como siempre digo, es un movimiento infantil que viene bastante tecnológico, es decir, nos ha sorprendido la cantidad de tablets que hemos vendido, la cantidad de celulares, pero aún así quedan juguetes, juguetes motos a batería, karting a batería y juguetes un poquito más chiquitos, para chiquitos más chiquititos, ¿no es cierto? De menor edad, justamente aún nos queda todavía de que, como para poder seguir vendiendo, o sea, aquellos que nos pudieron comprar por X motivo, porque todavía no han cobrado, lo pueden hacer todavía porque Sensei todavía tiene stock suficiente como para abastecer ese reclamo al cliente. ¿Para bebés también tienen alguna línea para ofrecer? Para bebés hay muy poquitas cosas, en el sentido porque más es cuestión de entretener la criatura, pero en realidad por ahí para el bebé lo que tenemos es los famosos costecitos, los jumping, o sea que muchos nos preguntan qué es un jumping, justamente es un lugar donde uno le cuelga al bebé y lo prende una puerta y queda colgadito ahí, o sea, pero es para un nenito más que ya tiene fortalecida su columna vertebral, o sea, que puede estar sentadito. Después lo otro, bueno, hay alfombras de goma, justamente que es un producto muy interesante porque uno tira en el piso y el bebé está protegido, ¿no es cierto? De que no se golpee contra el piso, sino que es una alfombra de goma de un espesor bastante considerable que hace que amortigua el golpe, ¿no es cierto? Gracias César por brindarnos, como siempre, esta oportunidad de que la gente conozca los productos y se acerque aquí a Sensei día a día. Como siempre digo, nosotros somos los agradecidos que siempre nos están visitando y como siempre, nada más que invitar a todo el público que venga, que entre a un asino que nos compre, pero venga, nos visite, va a ser muy bien atendido, les mostraremos los planes de financiación que tenemos, la amplia variedad de productos que tenemos, es decir, desde lo tecnológico, del LED de 55 o 60 pulgadas hasta un pendrive, pasando por cocinas, productos, freezers, heladeras de distintos valores, inclusive distintas características, como bien mencionamos anteriormente, la línea de esparcimiento, de camping, un sinfín de productos, o sea, justamente que el cliente tiene que venir, conocernos, entrar, visitarnos, o aún así que no nos compre nada, pero entrar a visitarnos y se va a llevar una muy buena impresión de lo que es Sensei, ¿no es cierto?